¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a decorar nuestras uñas Vamos a darle un poco de vida Utilizando unas servilletas Así que espero que les guste Si eres nuevo o no ven este canal Te invito a que te suscribas Que compartas los videos Y que le des manito arriba Y para hacer este diseño Necesitas Una base para uñas Un esmalte blanco Otro del color de tu preferencia Y un brillo Además utilizaremos nuestras servilletas La que tengas en casa Una tijera Una lima de cartón Un palito de naranjo Una brocha Cola Y también quita esmalte Ok, vamos a empezar Y vamos a tomar primero Nuestra servilleta Y la vamos a recortar El diseño que tú hayas escogido Y será mejor que el diseño sea más pequeño Porque se va a apreciar más en las uñas Yo solo tenía este modelo de servilletas Que se usa en las fiestas infantiles Así que voy a utilizarla Una vez que hemos recortado más o menos el tamaño de nuestra uña Lo que vamos a hacer será quitarle la parte blanca Y nos vamos a quedar solamente con el diseño Bien, ahora sí Vamos a tomar nuestra cola Y la vamos a poner con una brochita En nuestras uñas Y encima colocaremos el recorte de la servilleta Vamos a apretar bien Y luego con la misma brocha Vamos a aplicarle más pegamento Y luego con el palito de naranjo Vamos a retirar todo el exileno Vamos a hacerlo nuevamente Colocaremos el pegamento Y luego el retazo de la servilleta Aplastamos bien Y colocamos el pegamento Por toda la servilleta Y con mucho cuidado Y con bastante paciencia Vamos a ir retirando el exceso Y de esta manera vamos a ir avanzando Yo solamente voy a colocar el diseño En tres de mis uñas Pero ustedes lo pueden hacer en todas Es cuestión de gustos Ahora para retirar los excesos de los filos Vamos a utilizar nuestra lima de cartón Y con mucho cuidado Vamos a ir jalando un poco La servilleta hacia abajo Y vamos a dejar secar el pegamento Una vez seco vamos a aplicarle brillo Vamos a darle varias capas Dejando secar entre capa y capa Para que nos proteja la servilleta Bien, vamos a esperar a que seque Y luego con nuestro kit de esmalte Y un botonete, un hisopo Vamos a quitar los excedentes que nos quedó Y eso sería todo Espero que les haya gustado Se hayan divertido haciendo estos diseños Y conmigo será hasta la próxima Cuídense mucho Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!